Pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año a la verga Toc, uno De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G Sesenta y tres Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa notas Así nomás Así nomás Pagabito Un hitter pa' rolar Los baby a mi me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis Soy maleante Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien buena Por amor está bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Cuenta 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 Me levanto a un baño y luego me pongo a formar Desveneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una flebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los taquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Y bien calados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás de aquí Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se me reeleven Siento que ando volando ya karma, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Y ya no se me reeleven Cuando por las noches recordaba todo Del dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdieron un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasarás, solito me dejarás Intentar, solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Ah Ah ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible Me pongo sensible Imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Licot la champaña El polvo es color rosa Me contacto un ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra La que me alegra los días Y sigo tomando Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasarás Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Que tú ya no vas a estar Que tú ya no vas a estar Que tú ya no vas a estar Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper Con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con el púrpase Y en la hielera Hoy se me hace justo En los santos de lujo En los santos de lujo En los santos de lujo Me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Pues resuelve este nido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma Pura doble Pura fuerza rígida Chau, chau Se me la capital De Pulis y al lugar de mar Ven en un vacuerto Y se la soborba en blanca Y al gobierno borrón De chamarrita paz Y los des desomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero Como van a hablar En los santos de lujo Me ven tirando el rumbo Y al barrio se alucinan Cuando me verán las naras La gran no va conmigo No se me está ni unido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar Lo vuelvo a anunciar La gran no va conmigo Por la tu casa Lo voy a enseñar Lo vuelvo a llamar ¡Graciasność ! Nelson Música Un equipo más que claro, por más que busquen no me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón, el que no se mueve sin tener un convoy El que de la camina vega el control, 2019 claro les quedó Que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección Mini mis bazookas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al tempón Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargado traigo un gladiador Pa' andar tranquilo Y puro peso truma mi amor Ay no Así no más no pa' romper Música Esperando la orden del señor Cumplo la misión, ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiesto Cuido mi sector Taco más litado, bien ruga el motor Las dobles rodadas traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el porqué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el bélico Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Pasa montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes, no soy de agua Y el pastel de rebanadas al mes Pa' que se fan de una vez En la bolsa rosa pastel Departiendo el que zapas En colochi besa el cien Y al humo me voy también A dos con barris bien Las doble ro Dado el equipo al millón La plebada anda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre Y una tostada pa'l jale Es la coraza que late La doble pena El tatuaje Cocaína para inhalarle Y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro Y después de ese cabrón, otro y otro y otro y otro Y afuera de todo, estamos cabrones nosotros No somos la iglesia pero tenemos devotos Y se va en barco, en avión o carro Y si me toca hacer la bula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos veinticinco putas directo pa' cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido No, no, no De alguna forma llega a lo que pido Alemaniaco La WP I'm hopping with the Maverick I'm the king, the passenger This ain't the challenge You don't know fucking charge Yeah, because this coming from college Inolvidable I'm the king Están muerto I'm the king I'm the king Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en merguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Juanjo Mergile, el chabalón y se le extraña Que se fue nunca se le olvida Melico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Música 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 Cuernos del diablo y un comando a mi seguridad Viejo lobo en merguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil del ángel azul Bajo perfil el chabalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Melico somos, melico morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto Y con el corrido del ángel azul ¡Dai! ¡Dai! Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados Al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliente prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Pa' chambear, cuando me va Soy de la gente del chabalón No me muevan que me puedo enojar Ni les presento, soy el gavilar Y puros corridones bélicos, variantes Arriba culiata Ay, me vencírculo a la capi en una durazel Ay, ¿con qué? Traigo tatuada, la y la y la que En mi uniforme, dos generales Y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares Pa' pelearme Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear, cuando ni va Soy de la gente del chabalón No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firme, saque el gavilar F1 se jala la vuelta Sigue bien firme, saque el gavilar Pa' que sepan que aquí le atoramos jefe Nos vale verga Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Paso montaña, siempre porto en mi cara Porque están duras las balas de los fierros que disparan Y con la gorra siempre de los yankees jala Por andar en la vagancia, pues ya sabes no soy de agua Partir pastel de rebanadas al mes Pa' que zafan de una vez En la bolsa rosa pastel Departiendo el quesapas En colochi besa el cien Y paluma me voy también En privados con barbies bien Las doble ro Dado el equipo al millón La pleba danda siempre bien Fendi con las nenas bien Dior Unas abritas pa'l hambre Y una tostada pa'l jale Es la coraza que late la doble pene El tatuaje, cocaína pa' inhalarle Y un toque pa' relajarme La guardia ya se la sabe Patrullo en dos, tres ciudades Negras mis actividades Reporto y no hay novedades Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Por más que quieran parar esto no se acaba Llega el producto y se les cae la baba Y es pura original de la que traba Es de la que les gustan los güeros en el gaba Aparte de los chochos y tracas Siguen los envíos, siguen llegando más pacas Esta merca es de otra galaxia, Chewbacca Este vato a nadie le saca Lo juro que te opaca Y este negocio, si yo lo hago yo lo hará otro Después de ese cabrón otro y otro y otro y otro Y afuera de todo estamos cabrones nosotros No somos la iglesia pero tenemos devotos Y se van barco en avión o carro Y si me toca hacer la mula los huevos me amarro Y si la coronamos pues lo festejamos caro Volamos veinticinco putas directo pa' cabo Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido Siempre me llega a tiempo lo que pido Mucho criminal, todos goludidos Mandando los guilos pa' Estados Unidos Aquí nadie se da por vencido De alguna forma llega a lo que pido Alemaniacco La WP I'm happy no to me I'm the king, I'm the passenger This ain't the challenge You don't know fucking charge I got this coming from con l'eg Inolvidable He 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 ¡Va!